Conmovedor, se conoce una de las últimas fotos de Paula Durán aún con vida junto a su esposo Sergio Vega. A pesar de la difícil situación por la que estaba pasando en ese momento, Paula estaba feliz, llena de esperanza y con ganas de seguir viviendo al lado de su compañero de lucha.